¡Uh! ¡Qué música, qué música! ¡Bienvenidos todos! Vamos a seguirle dando al Pokémon Infinite Fusion, donde estamos jugando Pokémon Rock Fuego, al parecer. Un poco cambiado, como puedes ver, la ciudad se ve más moderna, y podemos fusionar Pokémones, podemos fusionar Pokémones, ¿verdad? Nuestro equipo ahorita se ve como... como Borba Jr., Tanguy, Weitata, Manran y Jim. Yo no le puse el nombre Jim, fue un Wonder Trade, que al parecer hay en este juego, yo no lo sabía. O sea, quiero ver si podemos comprar más, este, DNA Splicers, para hacer más fusiones. ¡Uh! Splicers vs. DNA of a Fused, I want to create the Inverse Fusion. ¡Oh! Ok, entonces podemos crear la... ¡Oh! Eso no está nada mal. Ok, dame... dame tres. ¿Por qué soy tan pobre? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? ¿Puedo vender algo? ¿Qué no acabo de hacer un gimnasio? ¿Por qué no tengo nada? Nada. Ok. Ok. No pasa nada. No pasa nada. Sigamosle dando, sigamosle dando. Igual conseguimos algunas... Algún dinerillo por ahí, ¿verdad? Este... ¿Hola? ¿Y tú eres? Ah... ¿Sí? Ah, sé que se te ofrece. Dígame. Ok. Entonces, ahí no necesito HM. Necesito Pokémon que aprendan HM. Ok. Vamos a ver. No sé. Ok, entonces tú eres el que tiene Según esto Un HM No sé cómo funciona esto, pero vamos a ver Captúrate A ver A ver A ver, me distraqué un poco Porque me llegó una notificación de mi computadora Que no tiene virus, wow Muy bien computadora, no tienes virus, bien por ti No pensé que tendrías Porque Me debería preocupar Yo no te dije que hicieras el scan del virus Oh por dios, cada vez tengo más miedo Sobre esto Voy a hacer scratch, no lo mates manran Ok No lo mates manran, me duerme Hijo de la chingada, ok Vamos a matarlo, no digo no a matarlo Pero a debilitarlo un poco más Despiértate manran Vamos manran Estas son las manran Manran, manran, hoy es mi cumpleaños Bueno, cuando lo veas No Antía, es mi cumpleaños Porque estás viendo esto probablemente en un Arte, tengo que grabarme, voy a ir de viaje Y Entonces, necesito Déjate Puedes Ok, nada más no hagas un crit ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué siempre pasa esto? ¿Por qué siempre me pasa esto? Yo no quiero nada ahí Aunque tengas un HMI, glipo No te quiero Uh, son flora Necesitaría piedra Ah, que no tengo piedra, ¿verdad? Entonces no Vamos a pelear con personas Vamos a pelear con personas Es más fácil, es más fácil Eww ¿Qué es esto? Meowdo Ok Ah, low kick Debe ser todavía Peck es súper efectivo Debería haber usado Peck Mierro Peck es súper efectivo ¿Eres nivel 10? Creo que Creo que tal vez necesito levelear Eventualmente, ¿verdad? Vamos con Tanguy Mi favorito Tanguy Espero que Tanguy Siga siendo bien chido Cuando evolucione Es mi favorito Que he tenido Nada más verlo Verle su cara Y así No me gusta que Seamos tan débil A todo lo que ¿Por qué uso una pokebola? ¿Querías usar una poción? Eso no me hizo mucho daño Ok, vamos a curar Que así no tengo dinero ¿Por qué en este juego No tengo dinero? Me gustaría Me gustaría tener dinero Me gustaría Me gustaría poder comprar pociones Poder comprar DNS Splicers Lo que yo quiera, ¿verdad? Pero no El juego está como de Apestas 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 Así me está diciendo Y no se vale No está muy chido Subes el nivel Perfecto ¿Qué quieres aprender? Absorb No quiero Supongo que no necesitamos Mod Slap y San Attack No necesitamos San Attack Si tenemos Mod Slap Cierto, es cierto, es cierto Ok, uno menos Voy a curar Voy a salvar Voy a salvar Déjame entrar ahí A ver si ya se arregla Oh, este es el Pokémon No sé qué pasó Tengo miedo Juego ¿Todo bien? ¿Es el virus que me dijo mi computadora que no tenía? No, no, no Ya curé Ya curé Ya curé No me hables Por favor, esté bien Ok Vamos a actuar como que eso no pasó No sé qué está pasando Tengo miedo Es la verdad Tengo mucho, mucho miedo Ok Pitata Bro Bro Se ve horrible Se ve horrible el Pitata Y su nombre está horrible también Su nombre está muy, muy chafa Ojalá lo pueda matar Aunque con un Ghost me va a hacer bastante daño Vamos a ver cuánto me hace Mucho Demasiado daño El problema es que todo me va a hacer un buen de daño Porque todo mi equipo Es débil Al volador Por alguna razón Ah No lo pensé Necesitamos algo que Necesitamos un Pikachu Eso es lo que necesitamos Un Pikachu Lo confundimos Ok, muy bien Muy bien Mátalo Mátalo Pégate 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 Perfecto Se hizo un chingo de daño, ¿no? Tengo un tinto que tenía como la mitad de la vida Y ve Todo lo que se hizo No necesitas scratch No, no necesitas De todas las una Una pasó a decirme Oli Beauty Swipes No No Este sí Ok Ok, esperemos que ya no esté bogeado Ok, gracias por no estar bogeado Juego Te lo agradezco Como no tienes idea, ¿verdad? Chale ¿Cómo subo de nivel rápido? Haciendo lo que estoy haciendo Subiendo poco a poco Poco a poco Contra entrenadores mucho más fuertes que yo Que por alguna razón No me dan mucha experiencia, ¿verdad? No lo sé ¿Por qué? ¿Por qué? No lo sé No está mal Pero creo que he visto mejores fusiones Despierta Wow ¿Qué está pasando? Porque todo me hace un buen daño Porque es 3 niveles más grande que yo Supongo Ah, vamos con Wittata Nada más para ver si podemos ganar Un poquito de experiencia Y a ver si evoluciona Ok Gracias por no matarme Vamos con Tanguy Esto, este Este juego es brutal Este juego es brutal Digo, hasta ahorita hemos podido Avanzar relativamente bien, ¿verdad? Creo que te voy a usar Ghost Porque Pineweed no va a ser Va a ser normal, ¿no? A ver, vamos a ver Eso me va a doler Todo bien Qué bueno que somos defensivos Qué bueno Ok Watergun Despiértate Tanguy Despiértate Tanguy Necesito que te despiertes En este momento Y que le hagas bastante daño Yo no diría que eso es bastante daño Digo, no es No es mal daño Pero no es bastante daño ¿Me entiendes? No es un buen daño Es daño Despiértate Despiértate otra vez Ouch, 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 ouch Ok, vivimos Pero no te despertaste Vamos con Boba Jr Boba Jr. al rescate Boba Jr. al rescate Vamos, vamos No, no, no Confusión Wow Me hizo bastante daño No me mates Me encantaría que no me mataras Ay, ups Todo bien Todo bien, todo bien Confusión Confusión Mátalo Gracias Gracias Qué amabilidad la tuya ¿Verdad? Subimos de nivel Este Tanguy también Digo, el Wittata No, Wittata no El mundo odia a Wittata Eso es lo que he aprendido ¿Voy a tener que estar regresando A curar todo el tiempo? ¿Es una posibilidad? No es mi posibilidad favorita Pero, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Sí, sí, sí Ya no me hables Ya no necesito que me hables Hmm ¿Podría ser un Wonder Trade? No quiero No quiero a Jim ¿Vo a pelear contigo? Hola ¿Más bichos? Ok Metapod Fácil Fácil, muy, muy fácil No hizo mucho daño Pero Debería estar relativamente fácil Uy, un Kree Y eso te va a matar ¿Qué es eso? Un Caterance Ok No está Como que le queda Le queda por alguna razón No se ve horrible Se ve Relativamente normal Wow Ah, no No va a cambiar Wianz Me gusta más el otro Me gusta más Caterance Mucho más Mucho, mucho más Creo que Wianz Primero el nombre está horrible Seamos sinceros El nombre está horrible Y también La cara se ve rara Caterance Se ve ya más normalito Ok Sigue Colton ¿Qué rayos puede ser? No, Colton es la persona Vamos con Wittata A ver si sube nivel Sube nivel Sube nivel Ah Wicata Digo Te va a matar Te queda uno de vida Nivel 7 Ok Ah Make room for focus energy Nah No necesitamos focus energy Nivel 8 Ok Vas a Ya casi evolucionas a Pidril Ok Nuestra primera evolución Quiero ver cómo se ve la evolución Sé cómo funciona O sea En cuanto a Mecánicamente ¿Qué es eso? ¿Qué le hicieron a mi hijo? ¿Qué le hicieron a mi hijo? ¿Por qué mi hijo se ve así? ¿Se ve horrible? ¿Cómo se va a ver con Pidril? Digo Eventualmente yo se lo voy a quitar Y voy a evolucionar Voy a fusionar a Pidril Con alguien más Acá que un Rattata Porque Rattata Como que no ¿Me entiendes? Rattata no es El mejor Pokémon de la historia Hola Sí Yo sé que evolucionan también Ya pasó Acaba de pasar Te lo perdiste ¿Qué pasó ahí, eh? ¿Debería poner a Wicata enfrente? Probablemente Pero está bien Es un Caterpie ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede pasar? ¿Quién sigue? ¿Un Catras? ¿Qué es eso? ¿Patras y Caterpie? ¿Creo? ¿Patras y Caterpie? Oh, no Sí, Patras y Caterpie Cactata se ve horrible Cactata es lo peor Que he visto en toda mi vida Ok, necesito que lo Envenenes Ok, envenenado Un crit Que lo vale Un crit es bueno Pero necesito que lo envenenes Necesito que lo envenenes Muy cañón Como en el En el próximo ataque Necesito que lo envenenes ¿Ok? Te voy a dar otro ataque Te voy a dar otro ataque ¿Envenenalo? Por lo menos Mátalo Aunque no lo envenenes Ahora te envenenan a ti ¿Qué siente, eh? Si lo hubieras envenenado El turno pasado No hubiera pasado Eso te pasa, Cactata Por estar tan feo Es que velo Ya quiero ver Cómo se ve evolucionado Pero Fuck Hola, peleamos Sí, yo te vi ¿Qué tienes? ¿Tienes algo chido? ¿Tienes? ¿Tienes algo no chido? Digo, se vale No quiero usar a Jim ¿Podría usar al Tiglet? ¿Podría usar al Tiglet? ¿Pero con qué? ¿Con qué lo fusionaría? Es que la meta Tener el tipo Hada en En este En volvasor No es lo mejor Ok, se murió Hada tierra Hada tierra No estaría mal Sí Hacerlo con el Mr. Mime Bueno, con el Mime Junior Cuando evolucione Por lo menos ¿No? Ahorita yo creo que no O cuando encuentre algo Que dárselo a Algo que sea mejor En Para volvasor Igual lo quito Y ya se lo doy Ok, sí Sí, eso me parece Un buen plan Un buen, buen plan Picaran Me encantaría Tener un Picaran No por el nombre Olvidar o no Quiero un Picaran Nunca quiero ver A Picaran en mi vida Ok, Cactata Segunda oportunidad Envenenalo Envenenalo No lo puedo envenenar Porque es veneno Se me olvidó Ese detalle Vamos con Vamos con Tanguy Este Picaran Me super Counter Está cañón Todo lo que me puede No le puedo hacer nada A este Picaran Voy a usar Absorb Pero tampoco Le va a hacer mucho Ah Modslap Modslap Es cuatro veces Modslap Le va a hacer un buen daño Ok Ay Esto de las fusiones Me rompe la cabeza Un poco Pero también es lo que Lo hace vertido ¿Cuándo pensaste Que ibas a ver algo Como Tanguy? No No cualquier día Ves algo como Tanguy Pero está chido Está chido Uh, Cactata Subenivel Quieres aprender Bike ¿Sabes qué? ¿Sí? En vez de Tackle Evolución 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 No te veas horrible Se va a ver horrible Eww ¿Qué es eso? ¿Qué es de? No 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 ¿Qué es eso? Fury Attack Este Es Bug Normal Ok Fury Attack En vez de Quick Attack Creo que en teoría Somos medio rápidos Pero aún así Prefiero Quick Attack Wow Es la peor Combinación Que he visto En mi vida Las quiero cambiar Que sería Veneno Normal En vez de Bicho Normal ¿Qué es mejor? Veneno Normal O Bicho Normal Creo que cualquiera De las dos No es muy buena Ninguna de las dos Es Buena ¿Qué le puedo hacer? Hada Bicho Hada Normal Y Tierra Planta Pero Tierra Planta Aunque me guste Porque Tortera Es mi Pokémon Favorito No quiero ser débil Veinte veces Al hielo Aunque no Otra vez Ya había peleado contigo Ya había peleado contigo Es que aquí En este juego Los Este Los entrenadores Pueden pelear Las veces que sean contigo Así puedes Grandear fácilmente Pero cada vez Que peleas con ellos Suben de nivel Por lo que leí En la wiki No, realmente No sé bien Cómo funciona Creo que es algo así ¿Cómo te maté La vez pasada? Con Volva Jr. Vamos con Vitata Vitata es un buen nombre Te voy a dar Me arrepiento Me arrepiento Cien por ciento Nunca quiero ver a esto En mi vida Nunca Oh, no Voy a hacer click attack No para matarlo Pero para que Hacele daño Y que el siguiente Ya lo mate No pensé No den los niveles Confusión Quiero atrapar Pokémones Quiero unas nuevas Fusiones La verdad Entonces igual Y ahorita vamos Rapidísimo a Mount Moon Igual capturar un Geodude Y juntarlo con Juntarlo con Vidril A ver qué pasa No Creo que es buena Ideas eso Magikarp también Lo puedo juntar con alguien Planta, agua Es buena combinación Es lombra Es ludicolo No es mala Ok Vamos a intentar llegar Estoy atorado Ayuda Ok Vamos a intentar llegar A Mount Moon Rapidísimo Y capturar un nuevo Pokémon No sé qué puede haber En Mount Moon Debe de haber Geodude Subatz Este ¿Qué más puede ser? ¿Qué más puede ser? Igual y peleó con esas personas Entre episodios ¿Verdad? Ah Vamos a comprar El Magikarp ¿Agua? ¿Tierra? ¿Agua roca? No lo sé Agua roca Puede ser agua roca Sí 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 Dame el Magikarp Aunque me duele Porque por el nombre ¿Verdad? Digo Por el dinero Ajá ¿Alguien más me quiere dar Algo más chido? No Vamos a capturar un Pokémon Y a fusionarlo Con alguien Todavía no sé con quién Depende de qué Contremos primero No ¿No hay algo más? ¿No hay algo más chido? Oh Ok Vamos a matarlo rápido Vamos a matarla rápido Aquí tienes un Jigglypair ¿Qué estoy viendo? ¿Qué estoy viendo? Max del futuro En unas horas Hazle suma a su cara ¿Por qué? ¿Por qué me haría esto? Lo odio Lo odio Como no tienes idea Sácalo de mi vista Pitata Poison Sting Digo algo Ada no estaría mal Un Claferi O algo así ¿Por qué no te hizo daño? Se supone que es 4B Super efectivo O es 2B Super efectivo Ok Ya te envenenamos ¿Qué es lo que quería? No tengo más movimientos ¿Por qué? Tengo más ¿Pero sabes qué? Oh Porque había usado Anchor Ok Ah, voy a usar Quick Attack Sí, sí, sí Adiós, adiós No sabía que eso pasaba Si tú usabas Anchor Y después Disable Es una buena táctica hasta eso Digo, no súper buena Pero Es una táctica Poison Sting ya lo tienes ¿De qué estás hablando? Oh, tú no tienes Poison Sting No necesitas Low Kick Poison Sting es bueno Uh, Karate Tope esa fuerza En vez de Double Kick Sí En vez de Focus Energy No estuvo mal Nada mal Enséñame un Geodude Gracias Eso es lo que quiero Uh Te voy a lanzar una Poké Bola ¿Es Sturdy? Wow Aunque no tuvieras Sturdy ¿No te mató? ¿Cómo no te mató? ¿Pokebola? Ven Atrapa a este Geodude Hazlo Ok Necesito Necesito que atrapes al Geodude Gracias Qué amabilidad ¿Con quién lo vamos a fusionar? ¿Lo quiero fusionar con alguien? No, no, no Vamos a fusionarlo Este, no quiero que sea con No quiero que sea con Magikarp No está mal No, vamos a hacerlo X Somos chavos Este Por ahora Este, adiós Este A nuestro A nuestro amigo Jim No lo necesitamos No lo quiero Vamos a fusionar Sí tengo, ¿verdad? Sí compré hoy Compré hoy ¿Dónde están? Tiene Splicers Vamos a fusionar Magikarp Con Geodude Sí Y así debe tener el tipo de Swampert Debe ser Tierra-Agua Lo cual es muy bueno Solo es débil la planta Es un muy buen tipo Geocarp Es el mejor nombre de la historia Ok Este, Swift Stream o Rockhead Fuck A Swift Stream Probablemente no necesitamos Ninguno de los dos Sinceramente Rock Polish ¿Por qué no? En vez de En vez de Splash Obviamente Quiero la otra Quiero la otra Vamos a usar un Reverser Porque quiero Quiero Tierra-Agua Es el mejor Roca-Agua No es tan interesante Oh no Oh no He creado el peor Pokémon De la historia Magikarp Magikarp Eres el mejor Ay Ay Magikarp Te quiero ver Sí, sí lo hice bien ¿Verdad? No, sigue siendo Agua-Tierra ¿Por qué no eres planta? No lo sé Pero Esto va a ser todo Uh, pero tienes story Eso es muy buena Es mejor que tengas story A las otras Pero bueno Eso va a ser todo por este video Si te gustó Este, dale like Suscríbete Y déjame en los comentarios ¿Qué opinas de Magikarp? ¿Te gusta más este Joker? Dime Así vas a ver también Quién se quedó hasta el final ¿Verdad? Pero bueno Nos vemos mañana Para el siguiente episodio Que vamos a ir por Mount Moon Y después vamos a pensar A Misty Tal vez No en el mismo capítulo No lo sé Nos vemos mañana Adiós